y hola qué tal bienvenidos sean nuevamente a un vídeo enriquecedor y a un magnífico tutorial un magnífico aporte informático nuevamente trabajando en los dispositivos ios en los dispositivos apple porque les traigo la mejor solución cuando quieres deshacerte de la configuración del id de apple que está prácticamente atascada vamos a estar perfecto este vídeo para que me entiendas perfectamente poder acceder a cualquier hay emociones en la configuración tener ahí hay una parte en donde nos pide a veces la contraseña de nuestro apple id y déjame decirte que a veces es demasiado engorroso que no podemos tal cual escribimos la contraseña que no la sabemos en efecto pero no podemos acceder ahí porque tal cual escribimos todo de una forma correcta pero nos dice que estamos en un error que se trata de una contraseña incorrecta más sin embargo sabemos que es la correcta y si nos vamos a checar en el apple system status es decir en el estado del sistema prácticamente encontramos ahí todo marcado en verde si el problema que tienes no está incluido ponerte en contacto con el soporte técnico es algo muy básico ahí pero lo indispensable es poder solucionar este problema de poder saltar esto directamente podemos irnos a forzar todo esto desde la propia configuración cerramos ahí nuevamente volvemos a entrar en configuración tratamos de acceder y nuevamente tratamos por ejemplo de checar nuestra por ahí la información pero nos pide la contraseña la escribimos de una forma correcta pero no tenemos éxito porque nos dice que está todo incorrecto cuando sabemos que está completamente funcional checamos las actualizaciones de hecho la última actualización checamos para este dispositivo por ejemplo que está todo corriendo perfectamente última versión aunque yo lo tengo desactivado las actualizaciones las tengo desactivadas así es que qué es lo que voy a realizar porque prácticamente nada me funciona pues mira voy a reiniciar ahora lo que es el dispositivo así es que voy a reiniciar lo esto va a depender de diversos iphone obviamente pero voy a apagarlo nuevamente a encenderlo y verificar si entró otra vez a la configuración pruebo nuevamente el apple id para con para colocar lo que es la contraseña de una forma correcta a ver si ya tengo suerte pero vemos que en efecto aún sigue presentándose el mismo problema así es que realmente no funciona esto de poder acceder prácticamente pues es como si hubiese extraviado la contraseña del apple id porque la verificación falla y lo mejor es prácticamente realizar esto de eliminar el aire de apple con la contraseña y la verificación así es que todo esto es teniendo acceso al propio dispositivo por eso que he dicho que esto es para dispositivos prioritarios así es que vamos allá con el tremendo software que les tengo y vale pues estoy grabando a dos pantallas porque estoy utilizando el paz para iphone locker para remover el aire de apple que está atascado una solución efectiva con ese tremendo software que ya antes le habíamos realizado un vídeo adecuado para desbloquear el código de seguridad bueno vamos a centrarnos en eliminar el aire de apple así es que ya tengo conectado lo que es el iphone y la eliminación de apple sin perder ninguna clase de datos asegurarte que tu dispositivo tenga la suficiente carga y vamos a darle aquí en iniciar así es que vamos a estar iniciando esto no quiero que se pause en la pantalla vamos a darle aquí en iniciar nos dice la eliminación de la idea por eliminando el aire de apple en espera así es que hay que esperar un proceso que hay que destacar que ojo si tienes la verificación en dos pasos es muy importante que la tengas activada porque te estará enmarcando que debe estar activada en efecto si la tienes desactivada bueno te estará diciendo una verificación ok esperamos a que se reinicie lo que es el iphone y hay que sacar que de momento ya aquí nos dice que el aire de apple exitoso se ha eliminado de una forma correcta así es que le podemos dar ahí y nos marca que podemos darle aquí en continuar de este modo le damos nuevamente aquí en continuar y bueno aquí nos pide ya lo que es el Apple ID así es que nos va a estar pidiendo vamos a escribirlo a rellenar estos campos y dicho esto ya he colocado el Apple ID y lo que es la contraseña para posteriormente darle aquí en siguiente ahora sí la verificación de esta manera ya no me lo rebotó es decir que ya no está atascado el Apple ID ya no tiene ninguna clase de problemas con la contraseña habría que esperar unos minutos para que cargue todas las configuraciones de el dispositivo y bueno ya de este modo como dicho sin duda un programa magnífico pasó acá iPhone Locker te voy a estar dejando lo que es el enlace del programa para que lo descargues ahí abajo en la descripción vale muchísimo la pena sin duda está magnífico le podemos dar aquí en hecho ya no se vuelva a este sitio y ya todo sería cuestión ahí del propio dispositivo que habría que esperar pues hay unos cuantos minutos para que ahora se cargue toda la configuración vamos a esperar vale pues ya de este modo tendríamos acceso completo al propio dispositivo sin ninguna clase de dificultad así es que ya lo tenemos sin ninguna clase de problemas de hecho ya podemos hacerle otra eliminación pues ya más extensa de podemos dar aquí en restablecer prácticamente todo el contenido y toda la configuración del dispositivo si es que lo quieres realizar prácticamente borrar todo el dispositivo también lo puedes realizar es una opción yo no lo voy a estar realizando pero puedes hacerlo para que de ese modo te quede todo completamente limpio sin ninguna clase de errores y ya no te estará pidiendo todo esto de que está completamente atascado así es que hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta en un futuro vídeo master tutors fuera peace out